La contaminación es un problema global. El efecto sobre la sociedad es notable y va en aumento en los últimos años. En 2013 me dieron el premio a la mente joven más brillante de España gracias a varios proyectos. Uno de ellos era un proyecto ecológico. Recuerdo que estaba en quinto de carrera en 2005. Mi padre llegó a casa y trajo un artículo del periódico donde ponía el concurso internacional para buscar a un ingeniero que desarrollara una idea novedosa para la Fórmula 1 y al final lo que desarrollara el KERS. Es muy bonito ver que la transferencia tecnológica de Fórmula 1 a la sociedad se está empezando a dar en tecnologías reales. El tranvía es silencioso, no contamina y utiliza materiales ligeros y gracias al KERS, que se desarrolló en la Fórmula 1, consigue evitar el uso de catenarias en un tramo del trayecto. Otro punto a favor es que disminuya un 25% el tráfico rodado y eso conlleva a un 6% de reducción del CO2 emitido al ambiente. El KERS no deja de ser un elemento que almacena energía cuando el coche frena, la energía de movimiento, para ayudar a que el coche frene, aprovecha esa energía para luego almacenarla en un elemento y devolvérsela al coche para que pueda acelerar, evitar que te adelanten. Y el tranvía lo que tiene es un sistema KERS modular que combina tanto baterías como supercondensadores. Van encima del tranvía, almacenan energía, que se recarga justo cuando el tranvía llega a una parada y por otra parte se quita la infraestructura catenaria que amplía los usos posibles de la vía porque se pueden meter los coches en las zonas por las que va el tranvía y aparte el impacto visual y medioambiental general de todo el proyecto es mucho menor. Como antiguo ingeniero de Fórmula 1 opino que es uno de los bancos de tecnología más potentes que existen donde hay ingenieros más capaces de desarrollar más tecnologías y más rápido en sectores muy punteros y por tanto creo que es muy importante utilizarlo para el resto de la sociedad. Creo que entre todos podemos hacer pequeños gestos en pequeñas ciudades, por mínimos que sean, que nos ayuden a hacer un mundo mejor. Gracias. 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 Gracias.